Hola chicos, aquí estamos otra vez, otro día más en un nuevo vídeo En el día de hoy, por favor, silénciate el teléfono En el día de hoy vamos a reaccionar a qué? A minutazos made in México, hermano Así que México está en la casa México in the motherfucking house México en andares de ales Para ti, para nosotros, México mola Vamos allá, sin más dilación Quiero decir una cosa, quiero pedir perdón Porque sé que no voy a entender Alguna referencia a las que están en el vídeo Es decir que nosotros, los vídeos que miramos De FMS México siempre son los de Este canal, básicamente, pero los que Están las barras explicadas, así que Lo sentimos, si hay alguna que no entendamos A lo mejor están explicados también Bueno, no creo, ¿no? En verdad estaría de locos, ¿eh? Si no está Y nos vais cara rara en los comentarios Y ya os diremos nosotros si no la entendemos Si nos la explicáis, perfecto Así que, sin más dilación, chicos Por favor, hacernos el favor de explicarnos Las que nos tengamos ¡Sí, madrugación dentro de vídeo! ¿Cómo es?! ¡Cómo es! ¡Tres, dos, uno! Men, 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 tú no eres obrador, bro. Ellos saben que yo soy el profesor. Por esa razón es que hoy le dejo una lección. Aplaudan cada puta rima de él al micrófono. Si a Juni no le dicen bravo, se nos hace de cartón. Maricón, con ese tipo de freestyle, en serio que vengo como Aquiles. Aquí les vengo tejiendo en este tempo, en serio que atiendo con estos misiles. Ya tiene novia, la presume cual colguije. Así que ya eres Dios, porque ya no eres virgen. Ya te lo dije desde antes. Ellos saben que si quiero agarro. El nuevo campeón de México es mexicano. A huevos siempre se rifan todos los charros. La liga de las barras y de los barros. Hermano, no. Ellos saben que yo tengo demasiados levels para que los tuyos no se pongan ni en breve. Ellos saben que si se atreven, R se va subiendo como relieve. Y eventualmente ellos saben que libere demasiados poderes para que los tuyos no quieren. No pueden detener este R que viene como los trenes y los tuyos solo están esperando el andenes. ¿Quiénes quieren detenerme si él lo mato? No va a ganarme a mí, pobre de este vato. El día de hoy lo agarro, lo despilfarro, lo apago. Le enseño que no fumo su cigarro. Pero yo soy el mejor joder de toda la historia. A ti ya no te van a querer ni a tu trayectoria. Te odias del Tesla. Te odia tu novia. Pero le caes peor a los que tienen tripofobia. ¡Se acabó! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido fuerte para ver! Quiero decir que entiendo que sería una barra lo de... Le dices bravo y se hace de cartón. Será alguna marca de tipo de leche y por eso el cartón, ¿no? O algo así. Algo por el estilo. Yo del cartón no lo entendí, la verdad. Claro, ahí está la barra. Que supongo que será una marca de algo que tenga cartón o algo así. Y había una palabra que lo dije en el vídeo, pero tampoco sabía que... ¿Coldige o algo así? No sé. ¿Coldige o algo así? Sí. En los comentarios, chicos, que se nos pira. ¡Vámonos, vámonos! ¡Pon la mano en el aire! ¡En 3, 2, 1, venga! Toma agua, curate la eriza. El agua es azul, igual que tu puta camisa. Ya vieron que estés improvisa. Ya te metí la verga. ¿Quieres que siga la verguisa? Te lo pregunto porque soy el comandante. En la tarima tú eres un comandante. Tú eres como Disney en el combate. Lo mejor de ti se quedó en el parque. Ahora se llama el pote. Este joto al arroz le chapo pote. Me paso de manchado, chapo pote. ¡Puras barras como el chapo pote! Aquí se hacen melodías. Yo te mato a sangre fría. Pote es el AKJ de esta porquería. Sabía que lo iba a dejar sin encías. Dios, el otro siglo. La celebras en el hip hop. ¿Ya quieres que termine el ciclo? Body back. Tu cuerpito en una cifla. Última. No es última. Soy el ultimatum. Porque mato a este vato. Comenzó la fiesta. Ya te la pelaste. No revives de esta. ¡Tiempo! ¡Nice! Bueno, aquí ya lo teníamos. Río, 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 Río. Para que arse a MF. Nice. Lo entendiste, carnal. No te tengo que matar. Con puro verso en boom-bap. En serio, yo no me voy a chicar. Soy como el PSG. No me achico que estés de local. Si estás loca, entonces poca siente. Que lo estoy haciendo otra vez contendiente. Una locura esta. ¡Hazme lo que a force y yo te bajo los dientes! El valiente es un cobarde si aquí hay otro más valiente. Es cierto que tú pones los versos en improvisaciones. Era cierto lo que decía el escone. Cuando llega alguien hardcore se te caen los pantalones. Esto es el día a diario. Quiero que observes fijamente al ojo este barrio. Este no es de barrio. Para hacer de la calle no tienes lo necesario. Chicos, sobre todo los mexicanos. Sobre todo los mexicanos. ¿Para vosotros ganó aquí bienzasco? ¿O pensabais que podía ganar Lobo? Dejadlo en los comentarios también. Este fue un minutazo. Sí, brutal. Y la de el valiente... Una locura. Eso es una locura. Chicos, de paso que bajáis y nos dejáis en los comentarios. Suscríbete hermano que no cuesta absolutamente nada. Y además es de puta madre. Y si vienen más cositas. Además, nos pedisteis que viéramos México en 5 minutos. Lo vamos a ver también. Si tiene mucho apoyo este vídeo y suscribís, se viene. ¡Vamos a mi hermano este barrio! ¡Tres, dos, uno, venga! Tengo demasiado nivel. Te juro que yo le gano al rapero que me pongan en frente. Obviamente, mira como soy demasiado excelente. Este rapero le gano, es el presidente. Me quiere patrocinar el a dar de los dientes. Ya que siempre se los tumbo a todos mis oponentes. Tony Peltrack en el cantón. Lo siento que está diciendo. Tengo demasiado flow, apuesto que la gente ya lo está sintiendo. Estigma, sabes lo que estoy haciendo. Te estoy aplastando. Soy Cristo aplaudiendo. Esas sí quieren, la celebran mañana. Este rapero te juro que ya no me gana. ¿Por qué? No la entendí entonces, no entendí. Lo de Cristo y mañana. Espera, no, lo de aplaudiendo. Claro. Te estoy aplastando, soy Cristo aplaudiendo. Claro, es que Cristo está en la cruz. Entonces aplaudir, mal. ¿No? Claro. O te estoy aplastando, soy Cristo aplaudiendo porque es demasiado grande Cristo. Y entonces si aplaudes, te aplastas. Barras que no entiendo. Ya, y lo del mañana no lo entiendo. Expliquen, please. Soy Cristo aplaudiendo. Esas sí quieren, la celebran mañana. La celebran mañana por su vez. Este rapero te juro que ya no me gana. Yo soy del norte. Esa es mi casa. En mi casa te matan si tú hablas de las plazas. Sabes que sí. ¿Qué ha pasado? Que tengo el ki. Lo ha aumentado. Yo vengo del norte. De un suelo muy pesado. Sales a jugar y en la calle miras soldados. Saben que sí. Así es nuestra vida. Este rapero yo lo mando a deriva. ¿Qué vas a decir? Que el que era es tu amigo. Ya quiero ver tu cara cuando te vea descendido. No siguen. Calle a la puta que me falta una. ¿Qué va a pasar? Tengo estilo de verdad. Mira que en la tarima yo te vengo a sacar. Tú dices estupideces. Te tatuaste el nombre de un crew que te va a sacar en dos meses. Y si no me sacan, ¿qué? Vámonos en tres, dos, uno. Necesitan un imbécil que lo represente y que no tenga técnicas. ¡Guau! ¡Qué vasón, hermano! ¡Guau! 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 ¡Qué mierda mea, hermano! ¡Guau! ¡Qué luto que no había visto en la vida! No, no, es que... No, es que... Nada, amigo. Y la base es una tremenda locura. La base me flipa. Me flipa. O sea, me ceba. Sí, sí, sí. Este pavo está loco. O sea, ¿cómo pilló la base? O sea, se surfea la base, loco. Se la suda la base. O sea, se mea en la base. Pero... O sea, este pavo es... O sea, me encantó. Me encantó como pilló el beat. Me encantó. Estoy por verlo de vuelta, tío. Es que me encantó. Me cebo muchísimo. Como una entrada buenísima, eh. Me encanta. El beat es buenísimo. Buenísimo. No sé si es Sónico el que está de DJ. Supongo que sí. Creo que sí. Me parece una locura. A la cuenta de... No, 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 no te pases de la raya, canalla, que cuando Mau llega, soltando el estilo, sabes que siempre estallan, que los cortes desperfectos se sallan, son tan improvisados como tu rima del calendario maya, y te desmayas, te vas en maya, así te corrijo. Le apoyas hasta él, mira que lo elijo. Yo fui con él a la tele para apoyar a mis hijos. Tú fuiste para la tele nada más para perder contra Galilea Montijo. No me digas, no me digas, no te obligas. Mi flow es más grande que tu barriga. ¿Qué preparamos? Pues bueno, yo traje la gasolina y Sónico solo le prende el fuego. Y ahora tú dices que gano con los huevos. Si tú para mí eres de los nuevos, si nosotros tres no te metemos al juego, seguirías en acuña fornicando con porregos. ¿Entendiste? Esta es mi creación. Es la más grande, más grande aspiración. ¿Y entendiste? Te parto el coxis. Pobre Johnny sale más madriado que hasta Johnny Knoxville. Última. Ya es la contundente. Con vigente en el continente. Soy el emergente. Excelente, excelente. La que siempre va presente. Pongo a que levante la mano como los presidentes. Qué buen minuto mío. Ojalá vaya FMC Internacional. Chicos, me gustó más el de RC. El anterior que ese. Quería flow este banco en la corriente. Y lo voy a decir aquí delante de tu gente. Si asesino se retira en Liga Mierda para siempre, la tuya es una mierda. Conteo vigente. Este flow el presidente. Hijo de tu puta madre para que lo intentes. Que joker, que hawker. Dime dónde está. Este hijo de su puta madre ni en la liga está. Aquí está el original. Por si quieres competir, tú pareces el comercial. Tú eres el acertijo. Te explico la respuesta. Pues este cabrón nunca nada me contesta. Esta gente te detesta. Está viendo cómo es que tu estilo apesta. En el siguiente patrón se darán cuenta de esta. Y así es como más o menos la magia se conecta. No tiene idea. Como mierda este rapea. Vi donde el menor te sacaba la hueá. Y más o menos así es como de ti me di una idea. Última contra quien sea. Yo en carrapea este le saca la hueá. Este es un caballero del Zodiaco sin pelea. Que no lo estás entendiendo. Te mueres frente a Tenea. ¡Quieto! Esta Inter fue de la mejor. O sea, una de las que más disfruté. Otra vez de mi hijo todos me lo tiraron. Se ve que sus padrastros de pequeños los traumaron. ¿Sabes que esas cosas que tiran no me dolieron? Solo te ha traumado porque a él tampoco lo quisieron. De hecho, su madre no te quería embarazar. Pero quería coger y estaba de pendejo su papá. Y me acuérdate si no le paga el pedo escolar. Que te espera llegando a casa otro trauma familiar. Acuérdate que llegando su papá le va a pegar. Le va a decir que estás bien pendejo. Tal vez no a la final. Perdón papá, pero es que me gusta participar. Pero estaba en stigma. Ya sabíamos que iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar. ¡Qué locura! Apárate escrita de nuevo. ¡Un momento! Si este que me gana, no trae actitud. Con una rima, a este rapper le voy a apagar la luz. No gana en BDM, FMS ni Red Bull. Aquí hay mínimos cinco chinos mejores que tú. Así que por favor, rapero, yo lo rompo. Este vato se va a ir pa' pronto. Él es como Jimmy Turner, le regalan todo. Porque aquí el guan da más nivel en el cosmo. Contestación y al momento. Te lo juro que este güey no desemboca. No doy acción porque el azote es lo que le toca. Y esta poca, todos los caminos lo llevan a Roma. ¡Qué construcción tan perfecta! No entiendes nada como es que yo le doy la vuelta. Pero por favor, no se espanten. De chino a chino, aquí no hay infección. Pero ¿qué se siente? Este güey se siente que sí está en su ambiente. Claro que no tiene COVID este ojete. Pero es tan chino que tiene la ETS. Superación, otro momento. Yo me voy en la acción. Así que por favor, me entienden este cabrón. Un punto rojo. De China se pasa a ser Japón. ¡Oh, ruido, ruido, ruido! Un minutazo, eh. Minutazo. Pues sí. Vale, prima. Juro. Mira, 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 que te voy a enseñar a manejar idioma. Toma el microfón que no diploma. Piensa que ya de verdad desploma. Voy a hacer que tú ves esas normas. Sí, tienes razón, güey. La calle tiene normas. Yo aprendí de Ciudad de México que la calle reforma. No hay manera que me pueda joder. Si sabemos, no puede con el raster. Este puto solo porque encendió piensa que llegaba a mi nivel. Que no te despierto. Eres Dante Alighieri. Y lo puedes entender. Pues entre más vives el sueño, más tiene que descender. ¡Oh! Es que de verdad es una magmaracada que te me movilizadas. Te juro que yo te tono todas las granadas. Tú si eres de Monterrey, presume que carne asada. Pues lo corto en pedacitos y lo meto en torta ahogada. No, de verdad yo sí le gano. Te vendiste contra el mejor mexicano. ¿Cómo mierda piensas que yo te voy a dar la mano? ¿De quién fue la broma de ponerme contra este hermano? Nadie pone una primaria al lado del Vaticano. ¡Oh! ¡Trampero te voy a joder! Te juro que tengo el talento. Por eso lo voy a matar. Ya perdiste, me la pelaste. Te puedes retirar. Ahora si me permites, tengo dos internacionales que ganar. ¡Última! ¿Quién va a parar el nivel que tengo mostrando desde que era niño? ¡A mí nadie me va a joder! ¡Nadie! Esto se lo dedico al toño, a mi amigo. Porque tú tienes motivación, pero yo tengo un motivo. ¡Tiempo! ¡Ruido, ruido! Lo del Vaticano me va a quedar muerta. Buenísimo, amigo. Qué da cura. Jesús. Ahora sí, bienvenido al Boopap, perra. Ok, ok, ok. En, dos, uno, tres. Te estás cagando, bienvenido al Boopap. Ahora sí te demuestro esta puta arte marcial. Tú eres el Waltz, yo soy el Walter White. Experto en romper estos raperos de cristal. ¿Qué es lo que tú me dices? El día de hoy te encuentras triste. Tu liga es para niños, es lo que se dice. La liga de Walt, yo la convierto en Walt Disney. Estoy cabrón. Ya te mate a pura contestación. Me abierto un ladrillo, me siento Pink Floyd. Bra, bra, another brick in the world. ¡Cabrón! ¡Genial! El verso es la barbaridad. Voy a matar al Waltz. Hoy como William Wallace, te grito libertad. Yo a este homie, ya lo maté. No tengo dueño, yo soy un Ronnie. ¡A la mierda este homie! ¡Chique a su madre el Waltz! ¡Bendiciones para el Johnny! ¡Última! ¡Eterna última, perra! ¡Esta mierda te aterra! ¡Ya quedaste en el recuerdo! ¡Lo siento, hijo de puta! ¡Ahora aquí empatea al perro! ¡Bien! ¡Bien! ¿Quién había ganado esta batalla? Porque no lo recuerdo. Eh... Sinceramente, no lo sé. No me acuerdo, tío. No lo sé. Yo creo que... Pero creo que Waltz... Yo creo que también. Porque luego creo que se enfrentó contra Skone... Eh... Si no me equivoco, ¿eh? Waltz... Bueno, da igual. Déjalo. SMS e Inter. Da igual, déjalo, da igual. Sí, porque esto... Mientras cargan el anuncio. Pero no sé, la verdad. Ahora me equiv... No, estoy rayada, ¿eh? Porque no sé quién ganó. Ya luego lo veamos, venga. Vamos a ver. ¿Están listos? En 3, 2, 1... No sé qué mirada, hermano. Soy tu mentor. Tiro el martillo y ya ensayo que parece el brillo de Thor. Todos se preguntan cómo mierda ya viene Salvador. Luego te arranca la cara violento cuando entra como un mar en Salvador. Vaya listos para la clase. Sí que te sirvió. ¡Uuuu! Ellos saben que si quiero tengo demasiado tipo de improvisación y ellos me dicen que son buenos, pero tipo en serio que yo soy el único que tipo que te destruye el microfón. En serio me quieren matar un vaso de agua, por favor. Aunque conmigo necesitas su garrafón. Como de que no potencia. Ellos saben que si quiero soy el único que mantiene la cloc, cloc, cloc. Luego de eso mira cómo tomo agua y te puede decir cloc, cloc. Ellos saben que si quiero soy el único que abro que luego te dispara tiene la munición. Me puntúan, yo no hago round, yo hago una canción. Ahora, bro, vamos a ver que te sientes muy bueno y me dices potencia. No puedes conmigo, te me vas a hincar y luego de eso comienzan reverencias. Ellos me quieren cargar y yo estoy tan pesado que en serio les sale una hernia. Pasa la verga pa' quitar cabezas y yo entro con el carácter de la vernia. Entra, luego vas a ver cómo el RZ tiene doble T-T-T-T-T-Tempo. Luego de eso cómo te lo dejo. Ellos saben que si quiero voy a letras ese sejo. Por supuesto que yo soy el único, tú ven a ver cómo es que yo te lo manananejo. Oye, ¿por qué tú no pudiste hacer eso? Yo lo siento negro pero no te harás tú. Que estuvo viendo en las clases que di en YouTube. Califican al más rapero entonces ya ganaste tú. Porque vienes con tu pinta como de Milhouse a Kurtz. ¡Se acabó! Minutazo. ¡Ruido, hermano! ¡Ruido, ruido, ruido, ruido! ¡Sí! ¡No, hermano! Se me hizo cortísimo. Se me hizo cortísimo a mí también, tío. Muy guapo, de verdad. Me gustó un montón porque me gustó también... Que estuvieran escritas. O sea, que estuvieran subtituladas. Aparte de eso, me gustó porque creo que lo entendí la mayoría. O sea, menos un par de palabras que las dije mientras estaba viendo el vídeo y un par de referencias. Entendí todo y me pareció... Nice, muy nice. Y que estuviera escrita también ayuda. Sí. Ayuda mucho. Por lo menos a mí me ayuda. Así que, nada. La verdad me gustó. No sé. ¿Tú crees que puede estar infravalorada la FMS México? Ahora yo creo que la FMS México y la FMS Chile son las que menos miro porque ya te digo que las jerjas son las que más complicadas se me hacen. Y ahora, sinceramente, te diría que me divierte más la de México que la de Chile por el punch. Es todo el rato como boom, 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 boom. Ya, bueno. Ojo, ¿eh? Yo me tengo visto alguna batalla de Chile. Sí, a ver, Chile también tiene, pero no sé. Me gustó este vídeo. Me gustó porque... A ver, igual este vídeo, pero igual veo otro. Y va a haber la mayoría que no entienda y la menoría que no me entiende. Pero esto fue guay. Lo disfruté mucho, la verdad. Sí. O el minuto de RCE es brutal, tío. Me encantó. El de Red Wolf fue brutal. Me encantó. Me encantó, tío. El de Red Wolf fue brutal. Brutal. Así que, nada, chicos. Si queréis más vídeos así, si queréis más México en el canal, apoyad muchísimo este vídeo. Da tu like, hermano. Y explícanos ahí las que no entendamos para que... ¿Sabes? Es para... Porque así también es como que no nos quedamos a mitas. Y luego entendemos la referencia. Claro, así entendemos la referencia. Y si las palabras, porque igual esas palabras vuelven a salir en otro vídeo. Y sigo sin entenderlo. Así que, nos dejáis por allí un diccionario por los comentarios. Y nada, chicos. Ya de paso, suscribís, que no cuesta absolutamente nada. Y traemos más cositas más guays. Así que nada, chicos. Muchísimas gracias por estar por aquí. Y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete!